Tenemos que hablar de él, el cordobés más famoso en el mundo, del príncipe cordobés, como le dicen, del rey del trap. Estamos hablando de Pablo Londra, este joven, jovencísimo que tiene 21 años y que más de uno aquí en Córdoba conoce y muy bien. Dicen, ay, Pablo Londra, amigo de uno de mis chicos. Y sí, puede ser, porque es cordobés. Y la verdad que, ¿quién iba a pensar que a Pablo Londra, con la composición de sus canciones y con este verdadero fenómeno que gira en torno de él, hoy iba a estar en el lugar de los artistas verdaderamente consagrados? Porque hoy a nivel mundial, Pablo Londra lo es sin lugar a dudas. Fíjense, se va a presentar el 7 de septiembre. Ayer se puso en venta las entradas, tanto por internet como también lo podían hacer de manera física, yendo aquí a las boleterías del Superdomo. Se agotaron prácticamente. Lo único que queda es campo. Y las entradas, bueno, tienen el precio de lo que cuesta una entrada en el día de hoy. El Superdomo tiene capacidad para 10.000 personas. O sea que va a estar colmado, porque solamente quedan algunas muy poquitas para campo. La gente fue a comprarlo. Lo pagó como pudo. Y muchos lo hacen como regalo. Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse. Pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de... Ya nos he vuelto a sonreír. ¿Viene usted o lo han mandado? No, las nenas vienen. ¿Qué edades tiene? 8 y 14 y la amiga de mi hija que también tiene 14. Llegó fuerte, Paula, ¿no? Parece. Una cumpleaños, así que me pido de regalo la entrada y no me pone de gana. Bueno, también me gusta, pero más que todo por ella. Además, tiene 12 años, así que imagínate. Anda con todo. Fanática de Paula. Me encanta. Así que bueno, no sabe nada estar en el colegio. Va a ser sorpresa. Así que bueno, esperemos conseguir. ¿El cumpleaños de cuánto? 11. Fanática de Paula Londra. Fanática de Paula Londra. Así que bueno, hacer la cola para conseguir la entrada. Aparte, el show no se da muchas veces. No, no, no. Es único. Así que bueno. ¿Lo vas a acompañar? Obvio. A acompañarle a la nena. Sí, voy a sacar la entrada para mí y para mi hija. Bueno, ¿qué tiene Paula Londra? ¿Qué gusta de Paula Londra? No, ni lo conozco. Todo es para esa nena, ¿no? ¿Cuántos años tiene la nena? Eh, ocho. Ocho. Ocho es a mis sobrinitos, todo. Todo el bando. ¿Todo el bando? Sí, todo el bando. O sea que te vas a gastar unos buenos pesos en Paula Londra. Una moneda en Paula Londra. Vamos a dejarse de una. Sí, lo vas a disfrutar, sí, claro. Vamos con avanzarlo por lo menos. ¿Lo vas a venir a acompañar? Sí. Él y la hermana. Así que bueno. Espera nomás. ¿Ya sabes cuánto te sale esa noche de Paula Londra? Sí, cara, pero bueno. ¿Cuánto te sale? Y más o menos como cuatro mil, casi cinco mil. Vengo por mi ahijado. Le vengo a comprar la entrada porque cumple la finalizar de agosto, así que le viene de diez. Regalo. Hermoso regalo. Sí. ¿El fanático? Oh, loquito más. Sí. Tal vez lo nuestro era solo para divertirse. Pero este tonto suele confundirse. Y es triste, es delfine. Ya no se ha vuelto a sonreír. Oh, be on the drums, on the drums, on the drums. Paolo Londra. Big League así, los mayores.